Carlos Martínez, adelante Julio Arranca el partido y el árbitro dice que es saque de portería Buena posición y circulación de pelota pero no crean sensación de peligro El reparto de la posesión está siendo desigual pero las ocasiones andan parejas Nakamura hace una entrada Menudo repertorio tiene este chaval Parece que ningún equipo es capaz de romper el candado ¡Falta! Pues sí, sí, el árbitro la ha pitado No sé cómo, pero ha llegado a él Y le pega ¡Menuda palomita! Avanza por su cuenta ¡Gracias! 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 Quince minutos para que termine la primera mitad Si alguien quiere romper el cántaro, que hable ahora o calle para siempre Forlan Qué buen corte, justo, justo lo que necesitaban Tiene espacio para tirar a puerta Qué cartera se ha marcado, gran jugada Ha buscado un buen ángulo para armar el disparo, fíjate lo que demuestra con esto Algo que tiene este jugador, que es su instinto goleador De cabeza Ha conseguido llegar el defensa, menos mal El árbitro pita y señala falta Ya han tenido varias a balón parado Ha conseguido sacarse un muy buen disparo a pesar de la presión del defensa, pero se le ha ido Nakamura Buen robo de balón y contragolpe Estamos en los últimos minutos de la primera mitad Nakamura La desliza a través de la defensa Fin del primer tiempo Momento para que los técnicos hagan recapitulación con sus jugadores de los primeros 45 minutos El marcador no se ha movido Esperemos que lo haga en la segunda mitad La segunda parte comienza en este momento Busca una fisura en la línea defensiva Busca una fisura en la línea defensiva La cuelga No, le ha faltado control en el remate Busca el gol descaradamente Había varios jugadores esperando para rematar Pues una cosa está clara, que en la reanudación han salido al campo con las pilas puestas La segunda parte puede ser apasionante Nakamura Pueden tener una buena ocasión Sigue avanzando Pon el centro el palo largo No creo que pase nada si digo que el centro no ha sido bueno Nakamura Prueba el pase al hueco con toda la intención Va a golpear Pretende buscar el centro desde allí No ha conseguido llegar a ese balón A la segunda parte ya le están empezando a salir las canas Y no hay gones todavía Buena posición y circulación de pelota Pero no crean sensación de peligro Forlán Recibe el balón A ver que inventa ahora El partido se acerca inexorablemente a su fin Y no se han roto las tablas en el marcador Remata Demasiado lejos Intenta superar la defensa por bajo ¡Qué buen control! Menudo disparo Espectacular intervención del portero Balón raso al hueco Posición legal La centra Golpea con la cabeza Acabó la jugada como querían ¡Gol! Gol, gol, gol Por fin llega el punto de inflexión que esperábamos Un equipo no puede dar esta imagen No puedes conceder ocasiones tan claras a tu rival Como no hagan algo lo pierden seguro Reanudamos el encuentro con 1-0 Bueno, el 1-0 sube al marcador Pero ojo, que queda tiempo de sobra Ha jugado al balón entre líneas Intenta superar la defensa por bajo Consiguen despejar No tienen muchas opciones Pero algo tendrán que hacer para remediar esta situación Como mucho, como mucho yo creo que les pueden quedar dos ocasiones Quizá tres Tendrán que seguir intentándolo hasta el final La desviza a través de la defensa Buena posición para él Alejado Traspasó la línea Saque de puerta Buena posición y circulación de pelota Pero no crean sensación de peligro Solo un gol de diferencia es lo que separa estos dos equipos Cuando quedan cinco minutos para que acabe el partido Balón dirigido a la banda Y encuentra destinatario Bueno, bueno, esto es un escándalo Tienen que jugar rápido, será demasiado tarde Prueba el pase al hueco con toda la intención El reloj sigue contando Gana Metro El árbitro pita al final El encuentro ha terminado La crónica del partido se podría resumir